hola vamos a continuar otra vez con xcom enemy within el trío calavera por fin ya tengo ya tengo a los tres a los tres que podían haberse convertido a los tres que estaban más cerca de ser coroneles ya son colonel coroneles hombre okamoto aníbal con el aníbal smith está de baja creo que es la primera visión en la que en la que le pegan pero oye que le den un toque de atención desde vez en cuando los alienígenas no está mal tampoco se estaba confiando ya y estaba faltando el respeto al resto de soldados hacer que le entre un poco de miedo que también puede morir aunque esté generalmente en las líneas en la parte trasera pues no está mal del todo a ver creo que tenemos posibles operaciones encubiertas que hacer y tengo dinero que gastarme no puedo tener tanto dinero hay algo que puedo hacer probablemente cosas de los drones cuestan 150 menuda subida de chepa macho y por qué no te ajustas el cinturón un poco y eso no y a lo mejor me haces un descuento te doy 80 50 te juro que no tengo más no una lástima pero el próximo quiero hacerlo de los robots lo necesito necesito mejorar mis robots están quedando anticuados por lo demás instalaciones ya que tengo algo de dinero voy a hacer burejos en el suelo y dentro de cinco días aquí crearé otro generador de energía a lo mejor aquí puedo crear ya uno es por aumentar la energía y eso porque estamos empezando a asomar al límite que podemos tener cuánto cuesta un generador de energía 60 o sea que no tenía que haberme gastado esos 40 en cada un agujero a que sí bien vale vamos a vender partes de alienígenas esto alienígenas vender de qué puedo prescindir hombre delgado hemos conseguido unos cuantos vamos a deshacernos de prácticamente lo que conseguimos de cadáveres en la última misión para enmendar el error que acabo de cometer porque no me fijo en las cosas un generador de energía aquí vendrá bien el agujero pues ya lo tengo para luego para cuando si eso decía que quería tener aquí una línea de generadores pues hombre de construir uno aquí fuera tampoco tampoco nos vamos a flagelar ya por construir un generador fuera de sitio dos generadores en realidad pero hay que conectarlo de alguna forma oye necesito más energía esto me va a dar bonificaciones y luego menos generadores tendré que construir luego el agujero lo he acabado por gusto y además me encanta tener uno de dinero en todo momento así que ya estoy en mi zona de confort y no voy a poder investigar luego otras cosas que necesite armadura corporación investigada bien dos días me han dejado los alienígenas puedo construir armadura cec o quiero eso porque me gastado todo mi dinero hombre la misión de infiltración de ex sol me va a dar pasta pues ya sé en qué me lo voy a gastar en armaduras de estas son bonitas y eso bien vale antes de comprometerme a investigar el fragmento de intruso ya porque será lo siguiente que haga seguramente creo que ya no tengo muchas cosas que hacer pistola de plasma sería interesante tarda demasiado fusil de plasma ligero esto sería más que interesante tarda demasiado traje ligero cuando investigas las armadas de caparazón también te dejan investigar los trajes ligeros los trajes ligeros hombre dan más armadura que una armadura normal dan movilidad y te dan un gancho muy bonito y súper útil el problema 16 días es demasiado vale no espera un momento vamos a interrumpir la hora de la ciencia para poner un mensaje a nuestros patrocinadores purgarle al tío este vale ya está después de esos minutos musicales podemos seguir con lo que estábamos pero antes me gustaría ver qué demonios he conseguido estimulantes del combate que nunca más crearé y algo del cerebro esto no lo utilizaré nunca probablemente aunque ahora que tengo dos ranuras con los con los médicos a lo mejor y concede voluntad cuando te estás enfrentando ataques si esto es útil así como inmunidad al pánico si el soldado está controlado mentalmente el control se cancela y en ya no hay nada más necesito 6 de eso a mi equipo importante necesitan eso y a lo mejor un par de corazones para cada uno pero eso ya lo veremos porque parece caro pero lo de tocarle al cerebro me entusiasma en la segunda mitad del juego a partir de que haga la misión importante de esto del fragmento de intruso van a empezar a controlar mentalmente a todo el mundo como si no hubiera un mañana eso me viene estupendo no pensaba que el berserker fuera el que más voluntad tendría del resto de los alienígenas pero me lo ha dado él porque no nada más el traje ligero está demás va a tardar demasiado pero creo que voy a ignorar todo el resto de cosas aunque la pistola del plasma llama la atención y lo siguiente que conseguiré después del fragmento de intruso va a ser el traje ligero necesito estos trajes a los francotiras son el mejor amigo del francotirador poder ir a posiciones elevadas directamente es estupendo pero por ahora el fragmento de intruso cinco días y ya está como lo de hurgarle al mutón no tarda tiempo pues no sé por qué no lo había visto y no lo había hecho antes vale qué más mejor a soldados tengo una cosa que ver puedo enviar puedo mejorar los soldados que están de descanso porque están heridos que oportuno pues necesito solamente 10 de pasta no no quieto para loco loco de la vida no eso es quitar los brazos y las piernas me he equivocado me equivocado sitio creo que está en el cuartel no puedo contratar solo no tengo dinero donde habéis guardado lo de mejorar científicamente hablando a la gente laboratorio genética vale ya lo he visto puedo enviar a la gente que está herida no si tampoco se va a mover mucho ahí dentro de la de la máquina esa llena de fluver pues vale me había como hubiera molado puedo cortarle los brazos y las piernas cuando están heridos mira es una forma de cortar la hemorragia pero no puedo mejorar los voy a meter a freud es mi cobaya a ver piel bioeléctrica me vendría bastante bien para el asalto seguramente densidad de fibra muscular esto es saltar a posiciones elevadas me vendríamos bastante bien para el asalto o para los francotiradores para que puedan llegar a sitios elevados donde está el segundo corazón cuesta 15 de mezcla solamente cuesta bastante de dinero pero sólo 15 de mezcla está regalado cuando sea rico y famoso os pongo dos corazones a cada uno pero esto es para todo el equipo no quiero que muera mi equipo principal aunque marshal a lo mejor me estoy planteando cambiarlo por el otro en serio marshal tienes una mierda de puntería tío las cosas como son el otro tiene más puntería que tú así que a lo mejor puedo subirle de nivel en lugar de a ti buscaré las cosas para que mueras en combate y ya está a lo que iba cérebro está aquí cuesta 20 un poquito más caro en plan mezcla pero si quisiera mejorar los seis serían 120 de mezcla y de dinero bastante serían 200 y pico de pasta necesito más mezcla pero creo que me voy a guardar la mezcla porque esto es primordial esto lo necesito sin más no puedo pasar el juego sin conseguir eso va a ser lo mejor van a estar constantemente hurgándole en la mente a mis soldados y nada más que investigando sus secretos privados y luego va a ser todo muy violento en el cuartel cuando todo el mundo conozca los secretos de todo el mundo entonces necesito necesito que ponerles un escudo mental a la gente esa mejora va a ser la más útil del juego me atrevería a decir es exagerado hola vaya pues no voy a poder hacer la de ex sold ha venido un ovni ha aterrizado un ovni vaya pues me parece que el trío calavera no se va a poder estrenar como trío de comandantes o de coroneles en esta misión voy a tener que voy a tener que cubrir una baja Andersen ha dado un paso al frente así directamente sin pensarlo hombre es que me gusta tener dos francotiradores y tal ha quería entrenar a la nueva francotiradora pero oye Andersen por qué no ve da un paso al frente vamos para allá pero de todas formas voy a hacer cambios en el equipo porque Marshall voy a traer esta misión al otro médico creo que voy a tener menos botiquines pero a Murdock le voy a poner otro botiquín voy a poner a Murdock de médico de emergencia porque me estoy planteando subir al otro tío la verdad tiene mejor puntería que tú las cosas como son así que voy a modificar el equipo un poco y ahora nos vemos bueno ya está el equipo modificado he puesto a Harris Harris ya tiene lo de los tres botiquines así que prácticamente no pierdo nada por no traer al otro pero es que tiene no mucho más objetivo pero más objetivo creo recordar a ver cosas que pasan no he comprado sé que he desarrollado ya las armaduras caparazón pero no he comprado ninguna problema cuestan dinero no me gusta eso de gastar dinero me parece insultante además la siguiente misión que voy a tener que hacer después de esta va a ser la de Exalt así que la misión de Exalt me va a dar dinero suficiente para poder comprar armaduras para la gente así que me voy a esperar para entonces voy a tener que tener un poco de cuidado pero llevo yo no sé cuánto tiempo sin armaduras o sea que no va a ser tampoco nada nuevo además es un aterrizaje alienígena van a salir alienígenas mientras no salga un mecatoide va a ser más fácil la misión que todas las últimas misiones que he estado haciendo aún así no me quiero confiar le he puesto armadura a Andersen granadas porque las granadas molan cualquier cosa que explote le encanta a Andersen Andersen está esperando a ver si puede sorprender a Pedersen en esta misión y el resto capturar granadas alienígenas y eso a lo mejor la granada alienígena vamos a hacer un cambio de última hora no lo pienso ni cortar ni nada te voy a poner va a ser esto así al revés le voy a poner la granada alienígena no quiero ver la explicación a Andersen que me parece que la va a aprovechar mejor que Konig aunque la última misión le gustó utilizar las granadas alienígenas a Konig se vio ahí en su elemento a ver si consigo alguna otra creo que debería capturar algún muton más para conseguir granadas alienígenas tal vez lo hago oye Konig si ves algún muton planteate capturarlo pero ya sabes no es prioridad y si ves a un berserker eso sí que ya me gustaría que lo intentaras necesitamos un berserker no los capturamos nunca los matamos y ya está tal vez deberíamos capturarlo a Johansen le he puesto el botiquín que me sobraba por si acaso si matan a Harris pues coño que por lo menos Murdock pueda hacer algo así que ya sabéis M.A. Fenis Murdock ahora mismo esto es el capítulo en el que secuestraban a Aníbal y se han tenido que buscar ayuda para ir a rescatarlo porque está en Sudamérica capturado en una base enemiga y han tenido que tienen que ir a rescatarlo en realidad no Aníbal está en el hospital tranquilamente dedicándose a sus cosas está viendo la tele y perdiendo todas las neuronas por ello nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana pero vamos a la alienígena a la OUNI la nave alienígena ha descendido sobre una zona remota asegurar la zona es nuestra máxima prioridad como siempre debemos eliminar a todos los enemigos que queden Alemania creo que en Alemania les caigo más o menos mal así que esto va a ser bueno seguro que no ahora en Alemania van a ser mis colegas de toda la vida y nunca había ningún nivel de pánico allí pero esto si baja el nivel de pánico me va a venir bien a la Big Sky estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo strike 1 preparado para actuar cuando ordene comprendido Big Sky esto es un aterrizaje no una nave estrellada esperen fuerte resistencia me había planteado haber cambiado en esta misión a Johansen que no lo he comentado por por Alpha la nueva, no recuerdo su nombre recuerdo el mote nada más la nueva francotiradora que me dieron pero... por ahora voy a seguir subiendo a este este es conocido y eso así que... así que bien no tenemos radares es lo único malo así que supongo que tendremos que ir a ciegas tampoco es que los radares nunca viera a nadie así que no va a ser nada tan poco extraño Pedersen ¿ves algo? no, estupendo veamos... Feniii... ¿a quién muevo después? YOLO a ver, espérate un momento vamos a investigar el terreno cosa que no se debería poder hacer pero se puede y... el nivel del mapa está por ahí así que a lo mejor el OVNI no está por delante el OVNI por la izquierda seguro que no va a estar por la derecha va a estar por aquí va a estar más que definitivamente por aquí wow vale, a ver cambio de planes probablemente tengamos que ir mira todo el camino que hay creo que tenemos que ir siguiendo el río chicos que hayamos empezado mirando para allá pues me ha despistado un poco tengo una idea vamos a ver esta zona de aquí vamos a investigar un poco más para adelante y si vemos que no hay nada nos vamos... vamos siguiendo el río todos junticos y... y bien y en guardia y eso Murdoch te voy a mover el último ya sabes cómo funcionan estas cosas solamente tengo un francotirador así que tienes que lucirte hoy vale haz que Pedersen o Pedersen haz que Okamoto se sienta orgullosa tengo una idea si tengo a Koenig ¿por qué estoy moviendo a cualquiera que no es Koenig? Koenig ya sabes lo que toca tío o sea no es nada nuevo tampoco no te pillas de sorpresa tira lo más adelante que puedas he visto mezcla definitivamente definitivamente vale queremos eso eso no es un árbol vale no ya he encontrado el ovni oh no oh no 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 es un ovni mediano reconozco es un ovni mediano es nuestro primer ovni mediano joder echo de menos a Kamoto ya chicos ya sabemos dónde hay que ir lo bueno es que Anderson Anderson me encanta Anderson la balear parda como solamente ella sabe pero ya se van a tener un poco que ir oye bien si la mezcla me has asustado un huevo desgraciado Harris quiero decir Wilson cállate la boca un poquito me ha asustado que hables tengo que ir para allá ahí van a estar los alienígenas y todo no tengo láseres pesados también merece la pena decir eh Anderson va con munición normal pero no pienso utilizar munición normal o sea ¿cuántos misiles tienes? recuérdamelo dos misiles una granada alienígena creo que está servía ah haz no era tu nombre Wilson tira para adelante me gusta que no veas gente me gusta que no veas gente puedes seguir haciendo eso ah vale un momento que coño estoy haciendo Conic la próxima vez que veas que me estoy yendo de de cabeza a la gente sin ser invisible recuérdamelo que te tengo que utilizar a ti bien me gusta no ver gente eso está prácticamente ya capturado tomar posiciones no hay nada entre medias no hay una triste posición así medio buena tú no necesitas posiciones necesitas acercarte para acá y Johansen oh Johansen puede más o menos moverse no vas a tener cobertura pero tienes que estar en altura bien nadie ha aparecido misteriosamente de la nada me gusta eso Konig bien no hay nadie estupendo puede haber gente por aquí por los alrededores y hubiera sido malo y tal y quedarse en guardia porque sí perdón la interrupción puede o puede que no hayan venido visitas ya está no quiere decir que ahora mismo esté grabando esto 10 o 20 minutos después del resto de misión así que no me acuerdo que demonios estaba haciendo así que eso mola Harris hola como te va bien la familia bien y eso tienes familia no hablamos nunca no te traemos a las misiones mucho qué estábamos haciendo me lo puedes recordar tú porque yo no conseguir eso bien no lo he conseguido todavía por qué mezcla necesito mezcla quiero corazones por corazones quiero cerebro no sí que está conseguida no sé leer no sé leer veo las letras por por sí mismas r e c o g i d a pero la palabra para mí no tiene ningún sentido así que bien buen trabajo Harris gracias por aclarármelo vamos para adelante como recompensa y por tú quiero decir johansen ves ese árbol es tu nuevo mejor amigo bien buen trabajo me gusta que hagáis migas así en primera instancia ahora sí Harris vas a cubrirle más o menos por aquí y el resto pues no me gustaría ver gente habiendo movido a la mitad del equipo así que moveros un poquito pero por qué te dejo sin cobertura vale espera una cosa tras otra vale no vete a la piedra también disfruta de la piedra no puedo mover a la gente demasiado lejos si no verían cosas y no hay nada peor que un soldado que sabe más de lo que debería bien no tengo que acusar a nadie de desacato buen trabajo chicos no veáis cosas bien están por ahí cosa que no dudo pero esta misión va a ser larga me gustaría saber dónde está la segunda mezcla había un montón de espacio por aquí por el lado me imagino que la segunda mezcla puede estar por aquí por el río pero esa segunda mezcla no voy a ir a por ella hay que limpiar este ovni ojalá hubiera tenido los trajes ligeros podría subirme al tejado del ovni hombre Wilson puede volar cosa que no he probado nunca pero voy a probarlo es un momento tan bueno como cualquier otro para probarlo anda mira Wilson puede subir aquí arriba guay no lo tenía que haber probado no lo pensaba utilizar en realidad subirme aquí arriba no me vale para absolutamente nada pero quería verlo mira le sale fuego de las patejas buen trabajo Wilson y por buen trabajo Wilson quiero decir Koenig ya sabe lo que te toca o sea no no pienses que vamos a mover a otro antes que tú sabes que te toca ser invisible ¿podría ser esta la nave responsable de los ataques que ocurrirían durante las abducciones? no créeme no lo es eh... Valen yo esto ya lo he vivido soy viajero del tiempo y esas cosas no nos queda nada todavía no nos queda nada mira Wilson quieres volar vuela sé libre como un pajarete pero solamente hasta ahí tampoco quiero que te pases y ni siquiera has volado muy mal por esa puerta no voy a ver nada la gente que he detectado va a estar en el pasillo superior este de aquí así que no quiero verlos por lo menos todavía Pedersen vea la posición que ocupaba previamente Wilson el resto de gente me gustaría moveros también aunque dicho esto oye Johansen tú ya utilizas coberturas pequeñas como normales ¿no? pues te ha tocado venirte aquí es que el árbol está un poco demasiado lejos de todas las cosas que van a ocurrir y aún no he mirado el pasillo central que tiene por la ley de salir gente y ese de ahí y... pfff mierda Harris estás en una posición un poco regular quédate en guardia o algo tú Anderson no ni de coña aunque la cobertura sea mala necesitas estar en posición de poder disparar un misil después por lo que ocurra se moverán por su propio pie están fuera están fuera mierda uuuh saben lo que me gusta está ahí lo veo entre las sombras gracias pared roja esa es la otra mezcla me gustaría mucho recibir esa otra mezcla por... cerebro nuevo para la gente el que tienen está ya usado y pues las matemáticas ya no les sale y necesito mejorar el cerebro de mi gente y aunque haya lo malo cuando me dirija para esa zona los alienígenas probablemente vengan por detrás pero la mezcla tiene límite de tiempo dilema wil... wilson no perdona konig investiga te ha tocado macho es... tu... bien es tu ventaja pero también es tu condenación un poco tener la invisibilidad vas a ser siempre el que va a ir en cabeza es tu bendición y tu condenación voy a ir moviéndome a esa zona general el problema es que los alienígenas me pueden venir por atrás ha que se lo va a hacer hay que hacerlo esa mezcla me gustaría bastante cuando aparezcan ya lo lamentaré pero por ahora voy a irme moviendo para acá que me vengan por esta zona tampoco me importa hay más o menos coberturas para cubrirme por aquí pero aquí va a haber otro grupo de alienígenas seguro tiene que haberlo no veas a nadie aunque no deberías el tío está a tu misma altura ala 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 la locura al infierno donde va ese? quédate en guardia gilipollas bien y por bien quiero decir no tan bien pero podría ser peor uff vale esto ha ocurrido de repente tenemos un pequeño contratiempo se me ocurre que a lo mejor una pequeña solución podría ser WI eh este tío creo que ha insultado a tu madre tiene reflejo relámpago lo han movido por ello piu 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 espero que no dispare con reflejo relámpago dos veces porque eso sería muy injusto oh mierda que demonios como lo habéis visto? estúpida gente hay que abrir las puertas ha eso es peor pero este tío tiene que morir me estás tomando el pelo pero con Ick tenemos que hablar de insubordinación pero luego necesito que subas aquí arriba porque no ves a este tío o sea tu cabeza asoma por encima de la cuesta le deberías estar viendo pero vale ven hacia aquí un momento dime que ahora no lo ves y ya te echo del equipo para siempre hazle paio un paio un hijo gracias a Dios por querer disparar me gusta ese número vale bien oh mierda este tío está muy lejos y me puede venir otro grupo por aquí detrás de repente se ha liado barda vale una cosa que no mostré y creo que es una oportunidad tan buena como cualquier otra para mostrarla es esto creo que solo sale cuando vas a matar al mecatoide con el último golpe el ataque cinético si le haces ataque cinético para matarlo porque ya le hice un ataque cinético a un mecatoide pero no lo llegué a matar pero tienen animación y se hace el cargo estupendo buen trabajo Wilson como se nota se nota que disfrutas del puesto así me gusta ahora que tal si sonamos las alarmas y nos preocupamos de que tenemos a tres mutones ahí dos ahí y uno aquí abajo y un piltrafilla que no va a hacer nada y no me pienso preocupar por él pero MA hombre mira que bien tenéis mucha armadura cuenta como que sois como que sois mecánicos no verdad que lástima porque esto os quitaría una barbaridad a ver voy a derribar media puerta eso es bueno chicos saludarle al misil eso los tengo que matar porque esta tía va a sufrir lo que no te está escrito no sé si voy a poder la puerta no se ha roto esperaba poder ver al otro alienígena también problema posible solución vale cuál está más cerca vale voy a matar al que está más cerca no hace falta que le haga crítico porque el de lejos a lo mejor no llega a disparar a a Andersen aunque seguramente sí y este es el que más peligro tiene ahora mismo va a salir otro por la puerta de todas formas o sea que no estoy haciendo nada pero que se muera uno de ellos no va a ser mala cosa fénix no los si los ves ves al pequeño verdad me lo estaba temiendo cobertura bueno cobertura entre comillas jo tío poco compatibles que sois no podéis estar los tres en la cobertura jo si lo hago aposta no me sale si solo lo hubiera movido aquí vas a tener que aguantar fénix sin cobertura no 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 le da al botón le da al botón muévelo no voy a hacer otra cosa cubre a ellos dos son los que no tienen ninguna cobertura en absoluto tú algo tienes que no es gran cosa bien ahora en guardia tenía que haber a lo mejor puesto en guardia al otro pero van a bajar de todas formas en guardia o probablemente disparar y a ese tío no le dispares que no hacemos nada en guardia aunque seguro que se va a mover el tonto es el primero y me va a fastidiar la guardia pero bueno si le disparan a ella que es lo que estoy esperando le va a disparar a la persona que le dispare joder más gente y esos ya verás como no van a ser el grupo de la derecha están viniendo todos hacia mi modo sigilo ya me preocuparé por ellos cuando sea necesario pero va a ser necesario dos de vida bueno es el pequeño no le quita casi vida pegarle a la otra oh no le peguéis a nadie joder la mezcla se está riendo de mi lo siento mezcla no voy a poder ir a por ti o sea de repente te estoy luchando por mi vida que cosas no a ver el alienígena ese alguien debería pensar en matarlo pero murdock sería una pérdida de recursos increíble hay dos alienígenas aquí que no quiero que estén aquí hay dos alienígenas que están probablemente ya a nuestro lado listos para hacerse visibles que tampoco quiero que estén ahí así que la técnica en guardia va a ser una de las que voy a tener que a lo mejor utilizar pero otra técnica que voy a utilizar va a ser y esto se me acaba de ocurrir una inspiración divina Konig hasta donde llegas corriendo perfecto ocultate no te van a ver los espero que no te vayan a ver los abraza caras y por otro lado cuando salgan estos tíos por la puerta que lo harán les vas a disparar automáticamente por tu ventaja de peligro cercano así que estupendo segundo ese alienígena está un poco en medio y ya está poco feo que no lo matemos ¿quién tiene más posibilidades? 52, vaya ¿por qué no lo veis? 75 por algún motivo la otra la debería estar medio flanqueando eh, pues te ha tocado y el resto todos en guardia quien salga primero le disparáis si salen los invisibles le disparáis si no salen los invisibles este tío debería ver a los otros así que deberíamos medio matarlos todos en guardia porque van a venir el fin de los tiempos se acerca y esas cosas y os van a dar un abrazo que no va a ser agradable por cierto Harris, ven aquí, ven a la sombra buen trabajo otra posibilidad sería un misil vale, ahora no lo voy a poder lanzar en guardia también aunque no sé si con la pesada va a llegar tan lejos y Wilson se puede mover después de hacer eso así que te voy a medio esconder a ver quién más piensa venir porque yo ya no sé se va a hacer alguno visible espero que este turno no se hagan visibles aunque hay gente bastante cerca ahí vienen, hola tío no me gusta que aparezcas de la nada ha fallado el escopetazo creo que no, el 6 debe ser el escopetazo no lo sé, ha disparado a todo el mundo lo malo es que todo el mundo se ha quitado de la guardia y Konig se va a hacer visible esperaba que no dispararan todos esperaba que Konig disparara antes y luego el otro mutón se ha ido a su casa esta es otra posibilidad que no había tenido en cuenta el mutón se ha pirado solo ha salido uno de los dos el que le quedaba menos vida es el que se ha ido vale, espérate un momento estaba pensando en sitios para moverme ya no, no, no vamos a darnos todos un abrazo grupal y vamos a quedarnos en guardia porque sabéis quién viene, los dos tontos invisibles y seguro que vienen a por mi francotirador así que Wilson en guardia ahí y si puede ser en el próximo turno recargar y eso voy a recargar contigo ya no hace falta que me quede en guardia con lo lejos que está de los posibles que les vayan a salir es tontería y en guardia aparecer donde han... ¿cómo? sí que pueden ir a por él menos mal que tiene un especialista en combate cercano pero he gastado todos los disparos de reacción sí que ven al invisible qué cabrones vale, ya sé un tipo de alienígenas que puede ver a mis soldados invisibles los abraza caras tiene sentido pero dentro de poco yo les veré también porque me pienso poner la ventaja de... de piel... piel bioeléctrica vale, la mezcla sigue amenazando con desaparecer pero con todo el tiempo que ha pasado creo que ya no me va a dar tiempo está aquí arriba hombre, en dos turnos podría llegar pero... no creo que me dé tiempo es... tontería esa mezcla ya la he dado por perdida después de que se haya liado parda aún falta uno aún falta un alienígena de esos y un mutón que puede aparecer en cualquier momento pero... voy a hacerles la espera quiero matarlos antes de seguir adelante porque como no los mate luego va a ser peor a ver... tampoco hace falta que deje a todo todo el mundo en guardia pero a dos o tres no estaría mal voy a dejar en guardia también, ¿por qué no? lo del control de... lo del disparo cercano lo hace siempre confirmado, está cerrando en posición de target ahora y Anderson... pues aquí y un turno de recarga voy a tener que hacer después aparece, aparece si sé que quieres aparecer no gastes el turno tontamente que a veces lo hacen, míralos ya ves para lo que nos está sirviendo esto sé que la mezcla no la voy a poder conseguir así que oye, estás perdiendo el tiempo tú nada más todos en guardia no quiero hacer que aparezcan nuevos factores que no están contemplados todavía más grupos de... ah, mierda, recargo con ella bueno, da igual ya está ¿era tan difícil? ¿a que no? ya está todos a gastar munición, chicos es gratis y ahora tendré que recargar con todos joder esa mezcla tal vez la hubiera podido conseguir recargar, recargar todo es recargar a ver si me puedo mover y recargar pues pierdo menos tiempo estoy preparado ahora viene la pregunta voy a moverme lo máximo que pueda con este ya que invisibilidad y eso y recargo en el último turno en el anterior ¿por dónde pueden aparecer los alienígenas? hay tres pasillos el central, el izquierdo y el derecho además de dos pasillos fuera por los lados voy a ir por este con el izquierdo por sí yo que sé da la casualidad que la mezcla no está activa pues si la consigo no estaría de más pero el resto los voy a dividir en el pasillo central y derecho para que se puedan apoyar mutuamente luego Phoenix te va a tocar el derecho por ahora te voy a ir poniendo por aquí y luego ya subiremos ¿por qué no tienes apoyo ahora mismo? ¿qué haces ahí? miramos antes y no había nadie se han movido los dos turnos el muy idiota buen trabajo Phoenix le has convencido para que no te dispare oye ¿te acuerdas de lo que hablamos antes Koenig? de capturar a los a los mutones creo que no lo voy a poder hacer está demasiado lejos así que nada, olvídate no he dicho nada siga lo tuyo no te preocupes por por ninguna cosa que no te sacan arrugas eh ¿quién lo quiere matar? ¿alguien quiere nivel? ¿Andersen? ¿Andersen aún? ¿estás esperando que haya esperanzas de entrar en el primer equipo? a ver si puedes llévatelo lástima por esas cosas todavía estás en el segundo equipo no tiene nada que ver pero es que no necesitamos un pesado veamos que más podemos ver esa puta mezcla sigue brillando bueno, Phoenix disparale un poco y tal santo dios vive en otro plano de existencia Wilson enséñale lo que hacemos a la gente que le gusta no morir y eso estaba pensando en un falcon punch pero no llegaba buen trabajo creo que ya podemos empezar a venir por aquí poco a poco a ver si oh bien pensaba que a veces cuando hay dos planos uno encima del otro le das al plano de abajo sin querer pensaba que era lo que podía ser que hubiera ocurrido no hay ni una triste cobertura por aquí esto no es una buena idea Johansen te toca en el grupo de la derecha por ningún motivo de que ahí sí que hay coberturas y esto es lo que estoy diciendo voy a cubrirme aquí detrás no quieres ir para allá abajo a esa sala de ahí ¿verdad? no, para nada quiero ir aquí y aún así le cuesta vista isométrica y sus múltiples problemas bien, he perdido la segunda mezcla que lástima mejor que la gente mejor que la gente siga viva y eso por ahora lo prefiero no mucho pero pero está un paso por encima que la gente no muera que no conseguir toda la mezcla lo lamentaré más adelante cuando no pueda conseguir las ventajas que quiera pero ya ves tú que mala idea si voy a correr con esta la primera bien, no veo a nadie en esta sala sólo habrá gente seguramente aquí estaban los dos invisibles o algo así se han tenido que venir todos para la reunión familiar que hemos tenido ahí fuera creo que no faltaba nadie ¿hola? ¿nadie para llamar la contraria? no, gracias ¿alguna cobertura completa? eso no es cobertura por algún motivo sigue golismeando habemos golismearus hay que golismear no veo a nadie en esta sala esperaba a alguien vale chicos pues para adelante como los de alicante tampoco nos vamos a pasar no vaya a ser que haya alguien por aquí por ahí fuera no lo he mirado puede ser que hubiera alguien pero han venido bastantes alienígenas mecatoide tres mutones me parece una cantidad bastante respetable de gente ¿no? Wilson puede correr bastante bien y M.A. ves por por donde vayas pudiendo si el caso es que todos tenemos que ir para allá arriba y Pedersen por si sale algo quédate aquí arriba en una posición ventajosa por si sale algo por abajo por el motivo que fuera o no el grupo de fuera el grupo de fuera sigue ahí chicos cambio de planes vamos a desviar la atención hacia la derecha pero ya y por chicos quiero decir Konig he echado un vistazo bien no te has hecho visible porque sí eso me gusta creo que si aún no he detectado a los alienígenas de que me salgan sus símbolos por ahí no se hace invisible nunca siempre que estén cobertura completa da igual hacia donde mire pese a que le flanquearan cuando llegue o algo así tal vez tenga aunque alguna vez he visto que no lo he hecho así pero bueno no voy a salir para allá afuera vais a quedaros lo más cerca de poder entrar en el siguiente turno pero no vais a llegar a abrir esa puerta porque en cuanto vea esa gente se va a mover y va a ser demasiado tarde y va a haber que reaccionar y eso así que quedaros por aquí tranquilamente lo más cerca que podáis pero no se me va a ocurrir todavía abrir esa puerta y además te va a tocar abrir la siguiente turno porque se me ha olvidado dejar un hueco alguien aquí en este hueco así que la puedo abrir ya no lo voy a hacer no no se mueven ellos mismos bien mira te toca venga que empieza la fiesta se están moviendo están más para acá quietos paraos un momento a lo mejor tenemos que pensar otra cosa Koenig dime dónde están tío será posible dónde se han metido? bien contacto visual hola vaya me pregunto podía saltar ese tío? no hay nadie falsa alarma chicos volver a casa todo va bien porque no he recargado con estos el berserker el berserker ve a los invisibles cambio de sitio solo por lo que pueda pasar porque si el berserker ve a los invisibles estoy jodido de repente seguramente no vengan por aquí están dando toda la vuelta para venir por atrás pero cuando eso ocurra ya me preocuparé por ello pero ahora mismo la partida me está saliendo perfecta nadie ha recibido y me gustaría que siga así quiero saber por dónde van a venir y no me voy a asomar al balcón ese balcón es la muerte ahora mismo no puedo seguir con todos a la vez vale se han ido más para atrás estarán dando la vuelta para subir por aquí adelante pero aún no los veo es que como puedan ver a Koenig tenemos un problema ¿dónde están? actualización de estado no están ¿serio? vale chicos está despejado podemos salir para afuera pero más vale que no los veamos Murdock ¿dónde pueden venir? por aquí arriba seguramente como me gustaría tener invisibilidad con los francotiradores sería estupendo y recibirles por aquí aunque puede que a lo mejor vengan por aquí atrás y tengamos que asomarnos al balcón ya verás como ahora van a venir por el pasillo en el que estaba solo para fastidiar ah mira le puedo hacer un falcon punch a la nave tú Pedersen vas a mirar por aquí porque no sé por dónde quieren asomar ah ya he gastado ya la bomba de humo que bien me vendría aquí y EMA te necesito altura de misil así que en el balcón definitivamente ¿dónde piensan venir? que han desanido creo que están pescando en el río o algo hola de ti estaba hablando precisamente tal vez pero oye me gusta saber dónde estáis y eso hay que capturar a ese tío tenemos una oportunidad de oro para capturar a ese tío te decides deja de quedarte abajo no vale ahí no te vemos anda mira están todos aquí metidos au lo vas a pagar créeme que lo vas a pagar después de toda la partida sin nadie tres putos gilipollas no me lo puedo creer no me lo puedo creer me estás tomando el pelo me estaba enviando que estaba en cabeza en una posición estaban aquí todo el rato aquí debajo justo donde no los puedo ver para que me aparezcan de la puñetera nada y así voy a matarte a esta así en un puto turno porque sí me me pierdo años de vida con este para qué juego a este juego siquiera ya lo he olvidado no hay forma de que les pueda quitar suficiente vida tengo al puñetero berserker aquí abajo que van a hacer joder joder que malas posiciones no no puedo matarlos en este turno a ver espérate un momento en realidad solo estoy luchando contra dos el berserker siempre que no baje abajo no va a poder subir para que se va a quedar en estado de apenas morir bueno si los pudiera matar a estos dos en este turno por el berserker no me tendría que preocupar demasiado porque no puede dar toda la vuelta pero tengo que quedarme aquí arriba y no puedo disparar con el francotirador salvo que dispare con la pistolita que quita cuatro con este tengo una granada que no es alienígena que solo les va a quitar tres de vida y no voy a hacer una mierda y tendría que moverlo pero eso no es problema tres les quedan seis de vida siete perdón puedo intentarlo oh mierda no veo a los dos cuatro pues eso no es ideal pisa el cadáver de anderson si total tengo que dispararle al otro seis esa es la vida que quiero que le quites vale pues pistola para disparar el que más vida tiene quitarle mínimo dos con la pistola láser un uno me estaba olvidando de de harris cago en ross claro que sí claro que sí claro que sí no sé por qué espero otra cosa tío tiene más puntería que pensaba Lo mataría Necesito ahora que el otro mate al otro Pero nunca nada Nada puede salir como Se supone Se supone que estaban por esta zona Estaban ahí 76% Depende de ti, Harris Si por lo menos Pensaba que es culpa mía Pero es que, ¿qué demonios? ¿Cómo? ¡Ea! ¡Cojonudo! ¿Ande vas? ¿Ande vas siquiera? ¿Qué me vas a mirar mal? De verdad Wilson, si supiera dónde está Vale, no, está aquí No puedo moverme a esta posición Dale mis recuerdos 12 de vida Se quedaría con 3 Suficiente Tímida lo que te salga de los huevos Koenig Por lo menos Vamos a llevárnoslo para casa 70% de acierto nada más Sería ideal que le quitaran un poquito más de vida El problema es que la pistola Ya puede matarlo La pistola en teoría lo podría matar ¿Cuánta vida quita? Espérate Tengo pistola normal con este Dime que tengo pistola normal con este No lo ve De verdad De verdad, macho Llevo pistola normal contigo Pistola hasta 12 daños Estupendo Buen trabajo, Harris Si me gusta Se va a mover un poco Lo cual espero que no se salga del rango de acción Oh mierda Santo Dios Bueno Pues eso Esto ha ocurrido Vamos a matar al puñetero comandante Y vamos a no hablar de esta misión nunca más ¿Qué os parece chicos? Ojalá hubiera pensado lo de la pistola Un poco antes de mover a Connie Aunque a lo mejor en la posición en la que estaba Le dispara igualmente Pero bueno chicos Vámonos Vámonos Que alguien coja el cadáver Le meta una bolsa de plástico Y eso Pero Necesito las armaduras de caparazón Ya Y necesito que aprendas a subir rampas Wilson ¿Esta misión le baja el pánico a algún territorio o algo? No sé Por pensar que la he hecho para algo ¿Me vais a dar dinero? ¿Alguna cosa? Vale Ocupar posiciones Pedersen No sé por qué te dejo en cobertura Si tú no las utilizas Pero bueno Y murdo Quídate la pistola No va a servir de mucho Y nada Tira a matar ¿A dónde te estás moviendo? Porque sé que no te estás moviendo No te he dicho Gracias Esmagíate con la pistola Y quédate en guardia Aún pueden venir por aquí Pudiera salir el que esté detrás de la puerta ¿Eran los últimos? Koenig Venga Ahora en serio Hazte invisible Ya que estamos Allá voy Y gente en guardia Y eso Supongo que estará nada más Que el comandante de la nave Y nada más No sé si habrá más alienígenas Pero da igual Si los hay Mientras no sea un mecatoide Oye Si es otro verser Que no lo podría capturar Pero no lo dudo Vale Creo que estamos listos Para la apertura De puertas Así que lo siguiente Que haré ¿Hay más alienígenas Por ahí fuera? Que les den Estoy invadiendo Cosas Hola ¿Quién vive? Dos Son dos de estos Ya no hace falta que os capture Sí Venid para aquí Venid para acá Tú estás muerto Por cierto Tres veces Y alguien que irá por ese No pienso No capturar O sea No pienso capturarles No me hace falta No sé si me van a dejar Siquiera capturarles Eh Conic ¿Estás por ahí? Conic ¿Puedes capturarles? Sí ¿No sirve para algo? Creo que no Así que Payum Payum Y esas cosas Jo Anderson se lo hubiera pasado más bien Matando a estos dos Son robóticos Joder ¿Cómo es posible? ¿Quién quiere subir de nivel? Definitivamente Conic es uno de ellos Y Conic va a ir Por el que está más lejos Nada más que porque sí Nadie está en guardia Me parece bien Y tú mueres Y anda ¿Tú es tonta? Estamos investigando La cosa esa que tienes encima de tu escritorio Que estás investigando Porque la estás investigando ahora Es uno de estos Es uno de estos ¿Sabes lo que te digo? Mira Bueno, espérate Johansen quiere subir de nivel Stop Queriendo le pegar un Falcon Punch Pero Johansen necesita subir de nivel Vamos a tener que vengar a Dios, cincuenta y pico nada más Con la pistolita no lo voy a matar Harris ¿Quieres ser un compañero Y bajar la vida a este tío? Seguramente lo mates Veamos si lo mata o no Valen, valen Tranquila Relájate A esta especie concreta de alienígena Con el lanza arcos Todo según lo previsto Gracias jefe central Ande, que os den por culo a los dos Vámonos 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 Puedes morir aquí M.A. Andersen No me esperaba esto de ti La misión estaba ya pasada Por cierto Lo de que había más alienígenas Fuera por la izquierda Era mentira Esa es la precisión que tiene el puñetero Hemos escuchado enemigos por ahí Joder Habías matado ya 18 tíos Estás en un rango relativamente alto ¿Por qué no te has quedado A punto de morir? ¿Es una cosa que existe realmente? ¿O es como el Yeti? Hay rumores de que existe Pero Nadie lo ha visto en realidad No recuerdo la última vez Que alguien se quedó a punto de morir Bueno, sí Murdo Murdo es el único tonto Que se quedaba a punto de morir Y una vez Wilson Pero el resto nunca Todos mueren a la primera de cambio Creo que le habían quitado No le habían quitado Mucha más vida de la que tenía ¿Le he puesto algún tipo de armadura? ¿No? ¿No le he puesto la armadura de Quitar más vida? ¿Para qué llevo botiquines A las partidas? Así que era Consigo 15 de mezcla Pero por lo demás Ni siquiera he podido capturar al Berserkle La he vuelto a cagar con el peligro cercano Dejo a mi asalto demasiado cerca de las cosas Tengo que moverle lo último Lo último No me han dado dinero Sudáfrica me sigue odiando No hemos hecho nada Esta misión No ha servido para nada Genial Voy a ver el homenaje Mira la La primera aquí La que más mató de mis cadáveres A estas alturas ya no me moría la gente Ah Bueno Mierda Esta sí que me fastidia El último en morir fue el otro Okamoto Y ese me daba igual Pero A Andersen Le tenía cariño La parte buena es que no va a haber que Consolar a A Pedersen Como ya no tiene sentimientos Porque es un robot Pero Pero al resto del equipo Okamoto cuando salga del hospital Se va a enfadar Y no la queréis ver enfadada Que putada más grande Mierda Lleva una buena racha Lleva una buena racha Ah M.A Andersen Vamos a tener que seguir sin ella Que putada Vale pues nada Creo que no hay nada más que añadir Las muertes estúpidas hablan por sí mismas Nos vemos en el siguiente capítulo Donde tal vez a lo mejor ya Por fin hagamos la operación encubierta Tal vez no Me lleve algo de dinero Y construya armaduras para mis soldados Tengo más pesados Siempre he tenido un montón de pesados ¿Dónde se han ido? Tengo como 100.000 pesados A lo mejor alguno venís al campo de batalla No Lo deberíais esperar con mucho entusiasmo No os espera nada bueno Qué lástima Ahora que me he acostumbrado a usar misiles Andersen Definitivamente tenía oportunidad De entrar en el primer equipo Un pesado De vez en cuando no viene mal Pero bueno Nada Voy a terminar aquí Definitivamente nos vemos el próximo día Con más muertes ridículas Hasta entonces Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!